En Unión Cívico-Militar, la gran misión Abastecimiento Soberano benefició a más de 5.000 familias merideñas, quienes disciplinadamente adquirieron el producto de la cesta básica a precio justo. El general de división, Isidro Rondón Torres, comandante de la zona operativa de Defensa Integral Mérida, señaló la importancia de esta actividad. Aquí nos encontramos en el marco de esta guerra económica, estamos con la contraofensiva y con nuestra arma más letal, los CLAC. Hoy a esta comunidad, a través de las empresas socialistas del Estado Mérida, nos encontramos distribuyendo 5.000 CLAC a un precio módico de 2.600 bolívares. El día de hoy, hablando de toneladas de alimentos, 110 toneladas están siendo distribuidas al pueblo merideño. El pueblo organizado jamás será vencido. Fue así como las comunidades expresaron su agradecimiento a la revolución bolivariana. De verdad es un gran éxito, esta extraordinaria jornada gracias al proceso revolucionario que es un hermoso legado que nos dejó nuestro eterno comandante Gorrazael Chávez Frías, solucionándole hoy con los CLAC a 5.000 familias en esta parroquia, con un trabajo arduo, de corazón, rodilla en tierra y dándole la cara al pueblo. Tenemos el apoyo militar y toda la organización de la gobernación del Estado Mérida, en conjunto de nuestro concejal, también estamos trabajando en conjunto la comunidad de la mano con los militares y la gobernación del Estado, haciéndonos llegar el alimento a la comunidad. Y de manera organizada, estamos de manera equitativa para todos, por igual estamos organizando las bolsas para que llegue el alimento a cada uno de los hogares y a cada una de las personas que necesiten la comida. La distribución de alimentos en los 23 municipios del Estado Mérida se realiza coordinadamente en las 86 parroquias. Hasta el momento se han atendido más de 880 comunidades. Desde la corresponsabilidad Bricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida, para el informativo TEFAN, en Cámara, Sargento Mayor III, José Ibarra, y quien reportó para ustedes, Primer Teniente, Leonardo Cabrales.